Rosario San Marte, gracias señora Carmen, gracias por el apoyo de los médicos. El bar de Messi en Rosario. En una época, el bar de Messi se llamaba Vip. Y Vip era un lugar donde veníamos con novios. No puedo entrar, no voy a entrar, pero estoy chusmeando allá afuera. Pero adentro están todas las imágenes, hay todas gigantografías de Messi. Les dije, la catedral, los edificios, acá está el edificio. Acá estamos justamente en el monumento. Ahí está, dice, oíd mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, oíd mortales. No les voy a cantar porque los voy a dejar solos. Acá está la llama. Ay, amo este lugar. Hoy tengo un tiempito y me lo puedo dar a gusto. Estaba haciendo un trámite. Acá. Miren lo que es esto. Si no es hermoso. Ahora sí. Esto sí que es bello. Allá está el río Paraná. Lo más lindo. El río Paraná. Allá, no sé si lo ven, está el puente Rosario-Victoria. Rosario une a Santa Fe. O sea, Rosario, que es la provincia de Santa Fe. Allá enfrente está la provincia de Entre Ríos. Ese puente nos une. Miren lo que es. Ay, cómo amo este río. Esa carpa es para testeo de COVID. Es nueva. Allá ves que se vende el monumento. Así. Como para que vean un poquito. Pero este río es hermoso. Esa es una isla. El río sigue más todavía allá. Es más ancho que esto. El federal de Rosario, que es esta. Está al lado, ¿ves? Del municipio. Un municipio. Esta es la plaza. Allá está Correos. Y hacemos así. Y al lado, bien de la catedral, está el monumento a la bandera. Que es hermoso. Ahora después... A ver si llego... Vean. Bueno, estas cosas no. Dice... Para que vean qué hermoso. Después... No. ¿Para qué? Acá están los edificios. Y más allá está el río Paraná. Tenemos que tener cuidado porque hay ladrones por acá. Así que estoy controlando que no sea nada rara. Qué hermoso. Este es uno de mis lugares preferidos. Estos en tiempos normales está con agua, pero con el asunto del dengue han vaciado todo. Así que, señor. No. 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 Gracias.